Nos hicimos amigos. Muchas veces los domingos íbamos a visitarnos. Un día nos comentaron que querían cambiarse. Ahí me vino la idea. A esta buena y trabajadora gente tenemos que traerla a la cumbrecita. Así que hablé con la señora Kaviorski, ya que el doctor Kaviorski vivía en Buenos Aires hasta su jubilación. Tenía que ganar plata, porque la cumbrecita seguía costando mucho dinero para caminos, puentes, etc. Así, el matrimonio Frankenstein vino para acá. No había alojamiento, de manera que vivieron con nosotros. Fue una hermosa época que pasamos juntos. Compraron un camión con Alberto Knöfli como chofer. Ahora empezaron con el almacén. Para Navidad querían inaugurarlo. Y así lo hicieron. El pequeño almacén Río del Medio iba muy bien. El matrimonio Frankenstein estaba muy conforme. Cuando Alberto iba a Córdoba, tenía el camión cargado de cueros y lana. Pero la mala suerte se mueve rápidamente. Un síncope se paró al matrimonio. La tante no podía entender que ahora estaría sola. Cuatro años duró la felicidad del matrimonio. Él solo tenía 45 años. El doctor Kabiolski vendió muchos lotes. Se construyeron casas, otro hotel, las verbenas. Los propietarios Hans y Sonia Lesner eran austríacos. Se integraron muy bien a nuestra comunidad. Helmut Hans tuvo mucho trabajo. Onkel Hans, como lo llamaban los chicos, era un soltero muy solicitado. Venía una dama a caballo y decía, Quiero ir al Champaquí. ¿Conoce el camino? No, rápidamente Onkel Hans estaba dispuesto y acompañaba como guía de montaña. Pero su hermano más joven quería hacerle un bien diplomáticamente. Le había encontrado una novia. La trajo a Cumbrecita. Onkel Hans sabía lo que le esperaba. Pero el amor es un poder del cielo. Se mudaron a su pequeña casa. Después de un año vino la pequeña Christine. Ahora estaban de a tres. Una familia feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Las lluvias del verano y las crecidas de los ríos siempre fueron un problema. Así una vez, para llegar al bajo, esperamos cuatro horas a orillas del Reartes. Ahora, el gobernador de Córdoba había decidido hacer construir un puente sobre el río Reartes, con la dirección de Helmut Kabiolski hijo. Fue una obra difícil, pero resultó un sólido puente, capaz de resistir a las más terribles crecidas. Alberto Knöfli traía con su camión y acoplado los largos tirantes de hierro. Con los medios más primitivos y a pulso, se cruzaron los pesados tirantes. Nosotros los espectadores, por supuesto que teníamos que estar presentes. Nos parecía que estábamos en la edad de piedra. Terribles crecidas han pasado por el puente, sin ocasionarle daños. El pueblo creció, más casas se construyeron, una pequeña casa al lado de la otra. Había muchísimos chicos. Reinaldo Shevki había comprado un capó enfrente. El propietario había construido una pequeña casa. En esa casa se instaló la primera escuela. Se contrató a una joven maestra. Así comenzó la escuela, en el año 1958. Fue un buen comienzo. Luego se construyó una escuela, allí donde todavía está hoy. Fue directora una maestra que ya había estado hace años. María Rosales y Julia López. También Alberto Knöfli contribuyó mucho en construir este imponente edificio. Gracias por ver el video. El arquitecto fue Helmut Kabiolski, el constructor Helmut Hans y el campanario o torre fue obra de Jorgensen. Lo que el doctor Kabiolski había soñado estaba realizado. En su interior, de diseño simple, hay muchos objetos valiosos. Así, Santa Isabel con las Rosas, legendaria, una hermosa copia de Riemenschneider. El matrimonio Kabiolski tenía mucho sentido artístico. Mucho, mucho aprendí de ellos, por lo que estoy eternamente agradecida. Las bodas de oro del 7 de septiembre de 1968 del doctor Helmut Kabiolski y su señora Edwidge, ese día también se inauguró en nuestra pequeña capilla, en el pequeño cerro, que ya desde hacía 40 años llamábamos el Cerro Capilla. Ahora estaba allí la capilla mirando al valle. Para las bodas de oro les entregué un cuaderno con un verso hecho por mí. Nunca antes había hecho un verso. Mi vida con la familia, cómo me encontré con ellos. Empieza. En un domingo de Pascua, en abril, sucede como lo quiere el destino. Con una valija en la mano, una chica estaba delante de la puerta. Con sus entonces 17 años, etcétera, etcétera, etcétera. La familia estaba muy emocionada. Terminaba contando cómo todos llegamos a la Argentina a nuestra felicidad.